Del 2015, el año más caluroso de la historia, al inicio del 2016 y sus nevadas extremas, el clima hoy cobra las consecuencias de la hostilidad del hombre que se convierten en pérdidas millonarias y el peligro de la falta de alimento en el futuro. Porque la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, confirmó que el 2015 fue el año más caluroso jamás registrado en la historia desde 1850 que empezaron los indicadores climáticos. La FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, advirtió que el cambio climático reintroduce la inseguridad alimentaria que ya se estaba superando, es decir, un retroceso en nuestra evolución. Y por si fuera poco, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, el IPCC, por sus siglas en inglés, advirtió que la producción de cultivos básicos podría reducirse en un 25% para el 2050, lo que podría convertirse en una crisis alimentaria. La OMM, la Organización Meteorológica Mundial que pertenece a las Naciones Unidas, explicó que el 2015 fue el año más caluroso de la historia debido a la suma de un episodio del fenómeno del Niño excepcionalmente intenso y del calentamiento global causado por los gases de efecto invernadero. Incluso, una de las consecuencias del calentamiento global es que los fenómenos de precipitación se hacen más intensos, ya que la atmósfera puede acumular más vapor de agua gracias a la temperatura más alta, lo que podría causar que las inundaciones del Niño sean aún más devastadoras. Además, el secretario general de la OMM, Peter Italas, dijo que el cambio climático tendrá consecuencias cada vez más negativas durante los próximos 50 años. Uno de esos es el riesgo por el alimento, porque la FAO explicó que en las siguientes décadas regresará la lucha por la supervivencia y una incertidumbre para producir alimentos para toda la población. El director general de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, José Graciano, explicó que hoy sabemos que hay suficientes alimentos disponibles, pero en 5 o 10 años más no sabremos si los tendremos. Además, datos publicados por la FAO en diciembre de 2015 alertaron que el sector agrario de América Latina y el Caribe perdió 11 mil millones de dólares, es decir, más de 200 mil millones de pesos entre 2003 y 2013 debido a los desastres naturales vinculados al cambio climático como las inundaciones y sequías. Por ello, el secretario general de la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, recomendó invertir en la adaptación al cambio climático y no solo en la mitigación. Además, se explicó que para reducir al mínimo las pérdidas humanas y económicas, es importante que los países mejoren sus sistemas de alerta temprana de desastres. Por último, Peter y Talas, de la OMM, aseguró que es un momento de reflexión en la historia de nuestro planeta. Para Tercer Milenio, Armando Díaz.